Hoy voy a hablar acerca de una construcción que se ha realizado en Noruega que tiene como fin guardar todas las semillas que existen en el planeta Tierra. Y es que el ser humano planea crear plantas transgénicas y borrar de la faz de la Tierra todas las plantas naturales. El ser humano pretende crear plantas que sean inmunes a parásitos, a bichos, que sean capaces de crecer en condiciones inhóspitas y que por lo tanto sean superiores a las plantas que hay a día de hoy. Plantas que ya se están desarrollando en laboratorios genéticos y que han hecho pensar que es necesario que se cree como una especie de arcadenoé para guardar todas las semillas de las plantas que una vez existieron en el planeta Tierra. Y no es raro teniendo en cuenta que unos dos tercios aproximados de la vegetación mundial está en peligro de extinción debido al ser humano. Además se sabe que por el año 2050 aproximadamente el consumo de alimentos de origen vegetal será un 70% superior. Así que los investigadores pretenden crear nuevas plantas y desechar a las antiguas. La verdadera naturaleza, creando por supuesto desequilibrios en todos los ecosistemas animales de este mundo. Decir que esta especie de arcadenoé se encuentra situada en Noruega en la bóveda global de semillas de Balbart. Es como una especie de búnker excavado en el permafrost nórdico para conservar, en caso de un gran desastre mundial, una reserva de semillas que garantice la restauración de las especies vegetales mermadas o extinguidas allá donde sean necesarios. Y la pregunta que hago yo, ¿tiene esto mucho sentido? ¿No sería más fácil intentar conservar las especies que ya tenemos? Cercano a las montañas de Longyearbyen, en el asentamiento de Spitsbergen, en la mayor isla del archipiélago noruego de Balbart, encontramos entre el paisaje helado un extraño cubo de hormigón. Tras su puerta, que sólo unos pocos están autorizados a traspasar, un largo túnel que nos lleva hasta unas enormes cúpulas perforadas en el interior del permafrost, es decir, terreno congelado permanentemente y que actúa como un gigantesco congelador natural, para mantener con una temperatura permanente de unos menos 18 grados a los cientos de miles de semillas que se van almacenando allí enviadas desde todos los rincones del mundo. El lugar, considerado por sus gestores como el más seguro del mundo, fue impulsado por el gobierno noruego y gestionado por el Fondo Mundial para Diversidad de Cultivos. La verdad es que a día de hoy ya prácticamente contiene la mitad de las especies vegetales conocidas. La verdad es que resulta muy extraño el hecho de que se hayan intentado introducir esta idea, la idea de que tenemos que conservar las semillas porque las plantas que tenemos en el planeta Tierra se van a extinguir. Sinceramente, si se acabaran de extinguir, el ser humano también se extinguiría. Y lo más dudoso de todo esto es que el ser humano, después de una extinción masiva, fuera capaz de entrar en este búnker y encontrar estas semillas en perfecto estado. Más que nada teniendo en cuenta las bombas nucleares que hay, las bombas de vacío y todo esto que tiene un enorme poder destructivo y que podría acabar perfectamente con este búnker que guarda millones de semillas. Lo que hay que hacer es concienciar al planeta de que hay que conservar la naturaleza. No intentar borrar todas las plantas del planeta Tierra y crear plantas mutantes para poder satisfacer específicamente a la especie humana y olvidando también a esos animales que se alimentan de esas plantas. Hablamos de una situación bastante espinosa y hablamos también de un cambio radical. Si el mundo se está preparando para una catástrofe mundial almacenando millones de semillas, es porque ya da por sentado que el ser humano no puede rectificar de su error y que estamos condenados a la autodestrucción. De otra manera no se crearía ni se gastaría dinero en esta reserva de miles de millones de semillas. ¡Suscríbete al canal!